Para mi amigo Bruno Es puro como la mar y suave como la espuma Sus ojos son una luna controlando el más allá Se pierde con su guitarra por los caminos del tiempo Son tiernos sus sentimientos como tierna es su bondad Mi amigo Bruno tiene una historia Tiene un pasado, tiene memoria Busca el camino de superarse Porque en la vida no hay que quedarse Mi amigo Bruno es tan valiente Tiene esperanzas, quiere a la gente Y en su equipaje lleva un pasado Que a veces logra no recordarlo En su guitarra desgrana La soledad a manos llenas Melodía sensible entre blues y rock and roll Y yo lo quiero a mi amigo Se siente muy bien conmigo Y es tan feliz si le digo Campo, vos sos el mejor Mi amigo Bruno, corazón grande Ojos que miran buscando el aire Sueña en las noches Duele bastante para estar libre Para encontrarse mi amigo Bruno canta bajito Las melodías que le apetecen Mientras lo triste se desvanece Lo más alegre Crece que crece Lo más alegre Crece que crece Lo más alegre Crece que crece